Buenas tardes, Marta, bienvenida a Yorguay Magazine. Gracias. Bueno, es un placer para nosotros charlar contigo de lo que ha sido tu paso por OT 2018. Ya hace un poquito más de una semana que estabas fuera de la academia, supongo que una semana todavía de asentamiento. ¿Cómo han sido estos primeros días? Realmente ha pasado una semana que parecerá mucho, pero en realidad no es nada. O sea, yo tengo la sensación de que salí ayer, de verdad, que salí ayer con Miki. O sea, se me han pasado muchísimas cosas a la vez, pero es como si me hubiese pasado en un tiempo, en un día. Sí, sí, estoy un poco como, o sea, intentando acostumbrarme a todo esto. Bueno, en estos días ya sí que has podido tener contacto con el público, has entrado en redes sociales, has interactuado un poco con ellos. ¿Qué apoyo te has encontrado fuera? Mira, pues me ha sorprendido, pero muchísimo, tener tanto cariño y tanto amor, de verdad. Yo dentro estaba en plan, fallaba en una nota y decía, ya está, ya está esta nota, y luego ya me van a decir todas las redes sociales. Y en realidad no, o sea, he recibido muchísimo, muchísimo apoyo, muchísimo cariño. De verdad, estoy súper sorprendida. ¿Incluso más del que tú creías tener dentro de la Academia? Pensaba que iba a tener haters, pero es que te juro que me ha costado encontrar a algunos. O sea, tengo muchísima gente que me quiere y lo agradezco un montón. Bueno, como dices, anoche conocemos a los cinco finalistas de la edición. Se fue Miki. ¿Crees que los cinco que han quedado, estos cinco fantásticos, son los justos finalistas o te falta algún compañero allí? A ver, esto es un poco raro porque, o sea, yo realmente pienso que no hay un justo finalista. O sea, son ellos porque ellos tienen, o sea, ellos se merecen, obviamente, estar ahí, pero cualquier persona de nosotros también podría estar allí. O sea, tenemos, no sé, tengo unos compañeros súper talentosos y creo que esto es simplemente un programa, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, ha tenido su evolución y ha derivado en estos cinco finalistas. Pero vaya, que yo estoy súper contento por ello. O sea, yo pienso que se lo merecen completamente y que yo pienso que ellos, que tienen el talento suficiente como para ser finalistas. O sea, no sé. La semana pasada ya supimos los dos primeros, que fueron Natalia y Feimus. Natalia se llevó los cuatro dieces del jurado. Pero eso generó un poco de polémica en redes porque decía la gente que no era justo, que tuviera la misma puntuación que Amaya. ¿Tú cómo ves estas comparaciones que hace el público entre los del año pasado y los de este? O sea, me parece muy mal eso de las comparaciones, de verdad. Porque yo creo que Natalia ha demostrado en esta edición que se merecía, o sea, es que, de verdad, yo considero que ha estado perfecta, ¿vale? Es que la perfección es muy subjetiva, pero para mí lo tiene todo, de verdad. Esa chica lo tiene todo, la admiro muchísimo. Y me parece una tontilla compararla con Amaya. O sea, son artistas completamente diferentes. No puedes comparar... Tú no puedes comprar música diciendo que tal, es mejor que cual. O sea, cada... Es diferente. Es diferente y es bonita en su... O sea, Natalia es bonita siendo ella. Amaya es bonita siendo ella. Y es perfecta siendo ella. O sea, me parece normal que tenga los cuatro dieces. Bueno, hablando de tu paso por la academia, ha sido un paso que ha tenido un final muy accidentado, ¿no? Con muchas nominaciones seguidas y tal. También ha sido, quizás, de los últimos concursantes que quedaron, de los diez últimos más o menos, la única que no ha salido nunca favorita, entre los tres favoritos. ¿Tú cómo vivías eso dentro? A ver, un poco raro porque llegó un punto que estaba en la academia y digo, ahora mismo todos mis compañeros han sido favoritos menos yo. Y claro, uno siempre con la mínima cosa, allí como no tiene ninguna referencia del exterior, la única referencia era ser favorito, que el público te gritase. O sea, realmente era eso. Entonces, pues a veces te preocupabas un poco, en plan, no le gustaría a la gente, estaré siendo tal, estaré siendo cual, tendré muchos haters, no me querrán por tal. Pero bueno, o sea, yo no ha sido algo que me haya hundido para nada. O sea, el hecho del favorito tampoco nosotros lo hemos visto como algo, o sea, lo agradecemos un montón. Pero tampoco ha sido algo súper, mega importante. Además que, por otro lado, el público te ha salvado hasta en tres ocasiones. Claro. Que ahí es otra forma de demostrar el apoyo. ¿Tú crees que con estas nominaciones que tuviste prácticamente consecutivas en alguna el jurado fue un poco injusto? A ver, sí que es verdad que yo me lo curaba durante toda la semana y luego a veces lo único que recibía era un confía más en ti misma tal y era como, a ver, más no puedo confiar en mí misma. O sea, realmente yo llego al escenario y hago lo máximo. Pero, o sea, yo siempre utilicé lo que me decía el jurado como una manera de construir algo hacia algo mejor. Me estoy explicando un poquillo así como, pero bueno. No, a ver, había cosas que me dolían, cosas que, pero siempre lo utilizaba como para, o sea, pues esto a lo mejor me lo han dicho porque tal. Además que yo he estado siempre, dentro de la academia he sido súper exigente conmigo y siempre quería hacer lo mejor y mejor y mejor. Entonces siempre lo que el jurado me decía era como, vale, por lo que hace mejor incluso. Además te ha permitido escoger canción en cuatro ocasiones. Hemos visto que tenías mucha predilección por el pop internacional de los años 80 más o menos. Si hubieras llegado a esta fase final, ultimísima, hubiéramos visto otra faceta o qué tenías planteado tú. Yo quería rapear, o sea, porque a mí me encanta rapear y esto creo que no se ha visto. Pero yo soy mucho de, yo que sé, Eminem, a mí me encanta Eminem. Me aprendo una canción desde el minuto, o sea, desde el primer segundo hasta el último. Me encanta, me encanta. Entonces yo quería rapear algo, tipo hacerme un Damion y marcarme un God's Plan. Pero sí que es verdad que me dejé llevar muchísimo también por la música que yo más escucho, que era la de los 80. Y no me arrepiento para nada, de verdad. Y estoy súper feliz de ahora poder, en Spotify, tener canciones que siempre he querido tener. Claro, o sea, eso es la parte buena de que he estado nominada tanto. ¿Cuál crees que ha sido la actuación que has defendido mejor o en la que tú te has sentido más cómoda? La de One More Try, por ejemplo, la última. Sí que es verdad que en esa actuación dije ya está. O sea, va a llegar al escenario, va a soltar esta canción como tú crees que la tienes que soltar. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho a no estar todo el rato pensando, uy, tengo que hacer perfecto tal y tengo que hacer perfecto cual. O sea, yo quería llegar, cantar la canción, sentirla, la sentí muchísimo. September también la disfruté muchísimo. Me llevé la nominación con el September. Crying. No, pero eso también, por ejemplo, la disfruté un montón. ¿Esto es una pista por donde te gustaría ir a ti en tu carrera en solitario? ¿Por este sonido más vintage, más del ochentero o qué ideas tienes? Totalmente, totalmente. Yo tengo clarísimo que quiero sacar música que estoy empezando a componer. O sea, nunca he compuesto y yo creo que obviamente esto es un buen momento para empezar. Y me encantaría sacar música con la esencia de lo que yo escucho. O sea, es lo que quiero hacer realmente. Sí, sí, tirar. Y si mañana te plantearan, oye, mira, esta canción con sonidos más modernos, más rollo trap o lo que está ahora funcionando, como primer single, ¿te verías aceptando ese reto? O sea, yo creo que realmente también escucho música. O sea, yo también escucho muchísima música moderna. O sea, a lo mejor se ha visto que yo nada más que escucho los ochentas. Es verdad que es lo que más escucho. Pero, por ejemplo, a mí Coldplay me encanta. O sea, todo lo que saca Coldplay me lo escucho. O sea, Stromay, el cantante belga, me encanta. Bruno Mars me gusta muchísimo. O sea, hay muchísimas artistas actuales que me flipan. Y claro, ¿por qué no? O sea, mientras a mí me guste, ¿por qué no? Estoy súper abierta a cualquier cosa, de verdad. Sí, sí. Bueno, también es una de las posibles candidatas para ir a Eurovisión con el tema Vuelve. Sabemos poco de las canciones porque no nos dejan escucharlas, pero sí que se ha dicho que es como una canción de corte romántico. Tirando a balada. ¿Tú estás contenta con esta asignación que te han hecho? Sí, yo estoy contenta. Yo tengo ahora una base para... Tengo una canción, una base, para ahora construir algo que se adapte completamente a mí. Y estoy súper emocionada de hacerlo. Sí, sí. Y me gusta mucho la canción, la verdad. ¿Hay algo que nos puedas descubrir del tema? Que es romántica. Y es una balada, como tú has dicho. No te puedo decir nada más. No se puede saber más. Ha habido mucha controversia porque, claro, de 17 canciones hay tres compañeros, como son África, Alfonso y Dabe, que se han quedado sin opciones, mientras a lo mejor otros tienen dos, incluso tres. ¿Tú crees que ha sido injusto este reparto? Totalmente. O sea, a ver, las cosas como son. Somos 16, ¿no? Y hay 17 canciones para 13. O sea, algo está mal. O sea, yo pienso que tanto Alfonso como África, como Dabe, podrían haber defendido una canción para Eurovisión perfectamente. Y, bueno, esto ya lo he dicho ya en varias entrevistas, que es que me parece súper guay que haya personas que tengan más de una canción, pero siempre y cuando todos tengamos una, ¿sabes? Yo, por ejemplo, estoy súper contenta de tener una canción, o sea, y estoy súper contenta de las canciones que nos han dado todos mis compañeros, pero por parte de Dabe, Alfonso y África, pues, me apena muchísimo. Además que los quiero con todo mi corazón, ellos lo saben, son mis amigos, han sido mis compañeros y empatizamos muchísimo con ellos. O sea, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Y esto de ir a Eurovisión es algo que tú ya te habías plantado en la academia cuando sabes que tenéis las opciones? ¿Es algo que tú soñabas o cómo te verías yendo al festival? A mí me encantaría, sí, de verdad. O sea, y todos sabemos que Eurovisión es como... Obviamente tú no vas a tener la oportunidad de vivir algo parecido a eso. O sea, es que es imposible. Entonces, súper. O sea, yo tengo muchísima ilusión. Guay. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, tras casi tres meses en la academia, el público llega a identificarse muchísimo con vosotros hasta el punto de que vuestra voz, un vídeo vuestro, les hace más llevadero el día a día. Imagino que esto es algo súper bonito, pero que a la vez debe ser como un poco que asuste, ¿no? Al salir y sentir que tienes tanta responsabilidad hacia gente que además ni siquiera a lo mejor conoces todavía, ¿no? Es como... Yo realmente pensaba que iba a tener esa sensación, pero no la he tenido porque... Es verdad que al principio, los primeros días de academia, pues me sentía más cohibida porque era un entorno súper raro. Pero yo me acostumbré y la última semana, incluso el último mes, yo estuve siendo yo misma y haciendo lo que me salía. Si yo me tenía que tumbar el sofá, como... ¿Sabes? Entonces yo cuando he salido he visto que toda esa gente, cuando me veía siendo yo misma, se identificaba, era como que me... Era como un alivio. Era como un... Vale, guay, pues... Yo voy a seguir siendo yo misma y súper encantada de que la gente se sienta identificada. O sea, realmente... Se me da una responsabilidad porque... Influye a mucha gente. Pero bueno, yo creo que... Lo bonito es eso mismo, ¿no? ¿Te ha llegado algún mensaje, alguna historia que te haya marcado especialmente? Decir, Jolín, ¿cómo he podido significar tanto para alguien? Bueno, en general, todas las cartas que me llegan de... Gente que lo ha pasado muy mal en su vida, gente que nunca ha mirado a nadie, gente que nunca ha sentido como esa pasión por... por la música, por un artista y que me diga, tú eres con la persona con la que he descubierto esta sensación, pues digo, joder, eso es mega fuerte. Ya para ir cerrando, quedan seis días de programa. Si tuvieras que mojarte ahora que sabes también un poco lo que hay fuera, lo que se comenta, lo que has visto, lo que tal, ¿quién crees que va a ganar el Rote 2018? Natalia. He sido ahí directa, ¿eh? Natalia. Natalia, Natalia. Porque, o sea, es que lo tiene, bajo mi punto de vista, lo tiene todo para ganar. O sea, me parece que es el claro ejemplo. O sea que... Nada, nada más que decir, Natalia Lacunza, eso mismo. Sería también tu diez como al jurado. Natalia Lacunza. No, pero cualquiera de... Es que todos tienen muchísimo talento, ¿qué te puedo decir? Pero vaya que yo pienso que Natalia como que ha demostrado que encima es que puede bailar de puta madre, perdón por la palabra, que puede cantar y desafina poquísimas veces. Es increíble esa chica. Pues nada, Marta, vamos a estar muy atentos de tus próximos proyectos, de esa candidatura para Eurovisión, la gira que tenéis el año que viene y esperamos volver a encontrarnos muy prontito contigo. Muchas gracias a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!